El presidente del Parlamento Europeo ha pedido al rey de Arabia Saudí que libere al bloguero y activista Reif Badabi, ganador del premio Sáharov a la libertad de conciencia que cada año entrega a la Eurocámara para reconocer a las personas que luchan por la democracia y los derechos humanos. La ceremonia se celebrará el próximo 16 de diciembre. Es un héroe en nuestro mundo moderno de Internet que lucha por la libertad, la democracia, la libertad de expresión que sufre una verdadera tortura. Pido al rey saudí que indulte y ponga en libertad inmediatamente al señor Badabi para que pueda recibir este premio en la sesión de diciembre aquí en el Parlamento Europeo. Su mujer, que vive en Canadá con sus tres hijos, ha creado una fundación con el nombre de su marido que tiene como objetivo defender la libertad de expresión en los países árabes. Badabi ha sido condenado a diez años de cárcel y a recibir mil latigazos por crear un foro en Internet donde hablaba de la realidad de su país.